Desde que se filmó y fue el estreno de la película Roma, una de las actrices de la película que más ha elevado su fama es Yalicha Aparicio, que sirvió de inspiración para el músico Iván Montemayor y le compuso una cumbia. Montemayor forma parte de Mister Cumbia, que se dedica a componer temas de hechos que se convierte en virales. En las estrofas que componen la canción se pueden escuchar los buenos comentarios hacia la actriz. Yalicha Aparicio, orgullo nacional, aunque la critiquen, ella vino a triunfar. Yalicha Aparicio muchos premios ganó, gracias a Cuarón, que a su peli la invitó, Montemayor. Explicó que si la canción llega a obtener ganancias, todas serán para la nominada al Oscar. Yo le quiero ceder. Los derechos de la canción, es su canción, yo se la regalo. Todos los derechos y todo lo que genere. Esta canción es de ella. No es solo que se la haya compuesto, sino que yo quiero mandarle los derechos. Que la firme y sea de ella porque se lo merece, el autor dijo que la canción la compuso porque vio que la mayoría de los comentarios hacia la actriz son malos y le tiran de todo, por lo que decidió hacer la canción deseándole cosas buenas y apreciando su talento y trabajo. Con esto quiero que entiendan que tenemos que apoyarnos como mexicanos, me siento muy orgulloso que la hayan nominado y que haya ganado muchos premios, tal vez un comentario mío felicitándola no iba a tener tanto impacto, pero una canción con un mensaje que estamos orgullosos de ella. Creo que generaría un impacto mayor, con información de debate. Sigue leyendo. Poca iluminación y escasa vigilancia hacen que comerciantes se sientan inseguros fotos. Explosivo en refinería de Salamanca era de alta densidad. ¿Cuál es el tamal más grande de 2. Tiradora leonesa Gabriela Martínez gana oro en torneo en Holanda, asterisco llamado COPARMX también te puede interesar.